Bienvenidos a Memorias Corp. Con nuestra tecnología, usted puede revivir sus recuerdos. Piense en algún momento al que quiera regresar y relájese. ¿Y cómo te llamas? Psicólogo. Alessandro, ¿y tú? Mariana. Las ondas electromagnéticas son reguladas desde nuestro centro de control para evitar cualquier anomalía. Desde mi última sesión en Memorias, todo ha cambiado. Mi casa, mi empleada, mi empresa, hasta mi hija parece que nunca existió. La empresa, Memorias Corp, está a punto de hacer el descubrimiento más importante de la historia, viajar en el tiempo. Claro, su mente desarrolló una cantidad inimaginable de energía, la energía desarrolló la anomalía. Y la anomalía hizo que pasara esto. ¡No! 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 Gracias por ver el video.